Es como cumplir una de mis metas que tenía allá. ¿Ah, sí? ¿Será como un sueño? Sí, cumpliendo como un sueño. ¿Por qué? Porque desde pequeña me ha traído lo del teatro, cosas así, maquillaje, detrás de cámara. Entonces, es como un sueño hecho realidad. ¿Qué pensabas antes de llegar para acá? No, yo pensé que era así, como un poquito así. Y después llegué y entré así y dije, oh, es grande, es bonito, parece un palacio. Sí, es cierto. En una experiencia nueva puedo conocer más cosas, lugar, y aparte que igual están enseñando mucho. Están, es como una nueva experiencia para poder aprender y para poder solamente probar. Fue igual un desafío porque uno está acostumbrado a hacer el trabajo para la obra, no estarlo enseñando desde el otro lado. Y cuando me lo ofrecieron dije, bueno, lo pensé, ya, interesante, pero tampoco sabía tanto de lo que se trataba en general. No, 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 no ¡Gracias!